Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a lo que es un nuevo video. En esta ocasión, bueno, tenemos a un gran invitado, a Miguel, amigo, antes de presentar, bueno, de darte el espacio para que te presentes y hablar un poco, comentar que, bueno, estoy bastante feliz porque he tenido bastantes colaboraciones con amigos de España. De verdad, tanto en los podcasts como en los videos. Entonces, estoy bastante, bastante agradecido con la comunidad de España por acercarse y también por estar como abiertos a colaborar con toda la parte de Latinoamérica. Entonces, súper bien por eso, amigos. Entonces, amigo, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres, dónde estás trabajando, qué haces, cuánto tiempo tienes de experiencia o una pequeña bio de ti para que podamos conocer un poco más justamente sobre tu persona. Muy bien, buenísimo. Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Soy Miguel Ángel Durán. Soy de Barcelona, de España, de esa comunidad que comentaba David. Y, bueno, tengo ya bastantes años de experiencia. Me da un poco de cosa contarlos porque me siento muy viejo, pero yo diría, quiero decir, un poco así por encima, pues unos 15 años de experiencia trabajando en lo que es el desarrollo web. Actualmente estoy trabajando en la Devinta Spain, que básicamente aquí tenemos diferentes marketplaces de real estate, de coches, todo temas de segunda mano. Y ahí estoy trabajando sobre todo con temas de React. También, pues estoy intentando aportar en la comunidad. Hago cursos en línea de React. Tengo un canal de YouTube donde también voy compartiendo cosas de Frontend. Tengo también un blog, tengo un podcast, tengo de todo. Es que como no tengo suficiente trabajo, pues digo, pues voy a hacer un montón de cosas. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme y encantado de ser parte de esa comunidad de España que sigue compartiendo aquí contigo, David. Súper, súper buenísimo, ¿eh? Bastante, bastante genial. Y no sabía que tenías un podcast. Tienes que pasármelo, amigo, y para colocarlo también en la parte de acá abajo y ver si en algún momento colaboramos entre podcast también. Y claro, o sea, está súper interesante. Tienes bastante tipo de experiencia y eso, sin duda, seguramente te ha dado bastantes historias que nos podrías contar. Y el día de hoy justamente venimos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es la parte de React, ¿no? Que muchísimos seguramente que nos están escuchando y que se dediquen a hacer sobre todo la parte de Frontend, seguramente ya lo habrán ocupado alguna vez o en este momento están ocupándolo. Pero hay personas que tal vez lo hemos ocupado muy poco. Yo en mi caso personal le he ocupado muy poco, no he hecho como grandes cosas. De hecho, he hecho más React Native que React normal y realmente no tengo como tantos conocimientos. Pero justamente es parte de todo esto, para que tú nos puedas dar como tu perspectiva desde todo ese gran background que tienes sobre la parte del desarrollo web. Y creo que se va a poner bastante interesante todo esto porque al día de hoy React, al menos por comentarios de amigos desarrolladores míos, la mayoría les gusta más React que Angular. Y bueno, también hay por ahí un tema interesante del por qué, seguramente. Yo tengo mi opinión y digo, la tengo basada desde mi perspectiva como mobile y ahorita te voy a explicar un poco todo eso. Pero, ¿qué te parece si comenzamos? Para empezar, la pregunta obligada, así tal cual. ¿Cuál prefieres, React o Angular? Bueno, creo que he hecho un poquito de spoiler en mi presentación. La verdad es que esto es una discusión que siempre viene a coalición, ¿no? Que parece una batalla. Esto me recuerda un poco a cuando yo era joven y tenía la batalla con mis amigos de Nintendo o Sega. Y Angular y React, pues parece un poquito esta misma batalla. Y yo lo primero de todo, lo que quiero decir, es que creo que Angular, sobre todo ahora en las últimas versiones, es una librería excelente, llena de documentación, bastante más cerrada, que te obliga a hacer las cosas de una forma en concreto. Y eso está bien. Por eso es un framework, ¿no? Porque te lo da como todo listo, el tema de las rutas, el tema ya incluso del tipado, que necesitas utilizar TypeScript. Es una librería súper interesante. Y entiendo sobre todo que le gusta mucho a la gente que viene del backend, justamente por eso, ¿no? Una documentación muy cerrada, tipado, con TypeScript, por eso la gente de backend suele estar bastante cómoda con ella. Ahora, ¿me preguntas a mí? Pues a mí me gusta muchísimo React y me parece la mejor elección entre ellas dos. ¿Por qué? Y esto es una cosa que a la gente me gusta cuando lo digo, ¿vale? Pero para mí hay una cosa que es fundamental por la que creo que vale la pena más apostar por React que por Angular. Ahora sé que mucha gente se me va a tirar al cuello y tal, pero bueno, os mando a todos un saludo desde aquí, que no lo digo con ningún tipo de acritud, sino un poquito bajo mi perspectiva de la experiencia, ¿vale? ¿Qué pasa con Angular? El problema que yo le veo a Angular es que no hay grandes, grandes proyectos de la propia Google que utilicen Angular. Por ejemplo, si Angular fuese utilizado en YouTube, pues seguramente algunos de los problemas que ha tenido la librería, bueno, el framework no los hubiera tenido. React, en cambio, lo utiliza Facebook en producción en su producto más importante. Ahí ya podéis ver un poquito la diferencia de la apuesta que tiene la compañía que hay detrás. Entonces, eso le obliga a Facebook, de alguna forma, a que React sea muy estable, tenga mucho cuidado con las actualizaciones, sean todas cosas muy bien pensadas. En Angular, lo que vimos, por ejemplo, de la versión 1, es que el cambio, pues, rompieron la compatibilidad, de la 2 a la 3, de la 2 a la 4 creo que se pasó directamente. Ha habido siempre muchos cambios, ¿no? Y un poquito al tuntún. Y yo creo que eso ha sido en parte por esto, ¿no? Porque no han tenido nunca un gran producto en el que se hayan visto obligados a tener muchísimo cuidado con lo que hacen en la evolución del framework. Que dicho esto, insisto, actualmente a mí me parece que está muy bien, aunque yo siga preferiendo React, pero, bueno, que creo que esto ha venido un poco con la evolución que hemos visto de las dos bibliotecas, ese cambio en la importancia para el producto de estas empresas. Así que estas son un poco las pinceladas que yo diría. Luego te podría aburrir aquí, ¿eh? Podría aburrirte a ti y a todos los que nos están viendo comentando, pues, ¿por qué React? React, porque actualmente me parece que tiene un montón de oportunidades laborales, cosa que en Angular las tiene, pero no tantas. Es que hay un montón de trabajo en React. Luego, es que el futuro que tiene React es increíblemente prometedor. Bueno, tú comentabas un poco lo de los hooks, pero es que lo que han sido los hooks para la biblioteca de React ha sido un cambio de paradigma total. Ha cambiado tanto que ha sido fuente de inspiración para otras bibliotecas como Viu. Así que, bueno, es algo muy a tener en cuenta. La evolución que está teniendo la librería es brutal. Y Facebook va a apostar todavía más por ella. Ya hemos visto el nuevo rediseño este, que va a ser completamente hecho con React. Y luego, React Native, como tú decías, lo que me parece increíble de React también es esa potencia de que esta librería está desacoplada de la plataforma en la que se usa, ¿sabes? Estamos hablando muchas veces de React Native, de React como algo general, pero es que tienes React Native. Tienes React DOM, que es para el DOM, para la página web. Pero también tenemos React 3D, ¿sabes? Ahí para hacer cosas en 3D o React Terminal. Componentes de React, pero para utilizarlo en la terminal. Me parece que es tremenda esta librería. Es brutal. Guau, guau. Oye, y acabas de mencionar algo bastante, bastante importante y a tomar en cuenta. Y es que, tú comentas, es que Angular, como tal, ok, está, ok, es de Google, papá Google, gigantesco y lo que tú quieras, pero no lo ocupan. No lo ocupan tanto, ¿no? No lo ocupan en sus productos estrella, ¿no? Que tal cual es como consume tu producto, ¿no? Demuestra con tu ejemplo, demuestra con el ejemplo que realmente funciona. En cambio, lo que es Facebook, sí lo hace, ¿no? Sí lo está implementando, sí lo está ocupando. Y lo que acabas de comentar tiene totalmente sentido, ¿no? Por ejemplo, Angular no lo ocupa Google y, pues, simplemente dice, ok, están reportando un bug, pero, ok, no me afecta a mí. Entonces, le voy a dar como que se resuelva conforme va pasando el tiempo, ¿no? En cambio, en React, seguramente hay bugs que no hacen, bueno, son bugs que nunca salieron, en este caso, a los desarrolladores. Nunca lo vieron, ¿por qué? Porque Facebook los tuvo primero, ¿no? A la hora de implementar los proyectos grandes. Entonces, eso es justamente como lo que tú comentabas, ¿no? Que les da lo que es esa como responsabilidad de sí estar al día, de tener un framework súper, súper estable, de estar reparando las cosas porque ellos son los mismos usuarios de su producto. Y eso me parece algo súper, súper genial. O sea, que ocupes tu propio producto me parece como la mejor manera de decir, esto funciona, ¿no? Claro, sí, sí. Es que es eso, porque, por ejemplo, también se nota un poco en la experiencia del desarrollo. En la experiencia, ya no tanto en la experiencia de desarrollo de herramientas que haya, sino en la experiencia de desarrollo a la hora de cómo escribes un componente, ¿no? Se nota que ha habido, la gente que ha creado la librería React y la evolución que ha tenido, ha sido enfrentándose a los problemas del día a día de un producto utilizando esta tecnología. Entonces, por ejemplo, los hooks, claramente es alguien que se ha sentado y no lo ha hecho de la nada, sino lo ha hecho en base a una experiencia de, pero qué problemas me encuentro yo y mi equipo todos los días en mi producto, en producción de millones de usuarios, ¿vale? Y cómo lo podría facilitar, cómo lo podría hacer más sencillo, cómo le podría dar la vuelta. Así que ahí es donde yo veo que está la gran diferencia. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Y me parece muy bien, eso es un punto para Facebook por haber apostado por su producto, un tache para Facebook, para Google, perdón, que no, realmente no lo demuestra en sus productos, ¿no? O sea, quién sabe qué tanta cosa han de tener ahí en sus productos estrella, pero definitivamente no están ocupando lo que es Angular. Y esa cosa yo recuerdo que cuando, hace mucho tiempo cuando estaba lo de Angular 1, que yo estaba como viendo, yo era más backing, yo era backing en ese momento, entonces veía cuestiones así como de forma muy pequeñas, y era como justamente esa parte del 1 al 2 que fue como un civil war, ¿no? Unos estaban de un lado, otros estaban de otro lado, y era algo como literalmente es otra tecnología, ¿no? O sea, rompieron todo eso, no, o sea, hicieron un desastre, y ese manejo de saltar del 2 al 4 también es algo medio extraño, pero, bueno, yo creo, yo creo que sin duda React el día de hoy ha ganado muchísimo, muchísimo mercado, un poco creo que por la facilidad o la curva de aprendizaje, porque tengo entendido que la parte de, a mí se me hace más fácil Angular, no lo sé por qué, pero me se me hace más sencillo Angular, pero a mucha gente se le hace mucho más sencillo lo que es React a comparación de Angular. No sé si está correcta esta perspectiva que tengo, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cuál es la curva de aprendizaje más pesada? La verdad es que lo bueno que tiene Angular, tiene unas herramientas de desarrollo muy buenas para empezar, la línea de contos que tiene es muy buena, te permite crear un componente desde la línea de comandos, está muy bien, y yo creo que conseguir empezar con tu proyecto puede ser que sea un poquito más sencillo en Angular, un poquito. Luego, en React, obviamente, pues tienes el Career React App, que te puede ayudar con todo esto, pero yo creo que para un proyecto que sea para producción, seguramente la curva de aprendizaje a la larga sea un poquito más pronunciada en React. Pero yo creo que para empezar, para hacer un code sandbox, hacer un hola mundo, o hacer algo, tres cositas, es mucho más sencillo en React, sobre todo ahora que tenemos los hooks, que han simplificado muchísimo, porque antes sí que es verdad que necesitabas entender lo que era una clase, los ciclos de vida de los componentes, y esto con los hooks se ha simplificado totalmente, ahora los componentes son todos funciones, y es tan sencillo como pensar que a una función le pasas unos parámetros y escupe algo que se va a renderizar, y depende de esos parámetros, renderizará una cosa u otra. Es así de sencillo, y creo que eso lo ha simplificado tantísimo, que en unas pocas líneas puedes hacer cosas realmente potentes. Oye, y ahorita que menciona lo que es hooks, yo soy totalmente nuevo en esa parte de hooks, de hecho te decía que me metí a googlear realmente, y de las cosas que pude como checar rápidamente es que ya no había clases, bueno, como que decía clases, ya no puras funciones, pero nos podrías explicar un poco acerca de qué son, bueno, qué es hooks en general. Vale, los hooks básicamente es una nueva característica que tiene las últimas versiones de React que lo que te permite es conseguir todo el potencial que hasta hace poco solo podías tener con clases en funciones. Por ejemplo, un estado local, un state, antes necesitabas una clase para poder tenerlo. Algo tan sencillo como un estado local. Con las funciones no podías, por eso se le llamaban componentes funcionales, o stateless components, o cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que los hooks lo que hacen es que todo lo que podías hacer con las clases, bueno, casi todo, hay un 95%, hay dos cositas que no, pero tampoco es muy importante, es el componente catch y el get snapshot before update, que son ciclos de vida que no se utilizan mucho, pero todo el resto, desde el ciclo de vida de cuando se monta el componente, cuando se actualiza el componente, cuando se desmonta el componente, el que tenga un estado local, el que puedas utilizar referencias, pues esto lo puedes conseguir con los hooks, que los hooks no dejan de ser funciones que tú importas de React y las ejecutas dentro de tu componente para poder conseguir esa funcionalidad que quieres. es que está bien el nombre de hooks porque básicamente lo que hace es que te engancha, te engancha a esa funcionalidad. Si quieres, y tú le dices, quiero usar un estado, y dices, vale, pues uso el estado y entonces lo que te devuelve es el estado y una forma de actualizar el estado y ya está. Es así de sencillo tener un estado, una sola línea y ya tienes un estado local en tu componente. Entonces, es una cosa muy importante y es lo que comentábamos un poquito de React, es que puedes utilizar ahora solo funciones y puedes utilizar los hooks, pero las clases no han desaparecido. La forma recomendada a partir de ahora es hacer funciones, pero es totalmente retrocompatible, no rompe absolutamente ninguna compatibilidad. Tú puedes actualizar esa versión de React, no utilizar hooks y dejar exactamente tu código como estaba, con clases. Y todavía la puedes seguir utilizando las clases. Más adelante, yo imagino que en una versión, no sé, el año que viene o dentro de dos años, pues quizás se deprecan las clases, cosa que costará lo suyo porque me imagino que Facebook tiene que tener miles y miles y miles de componentes con clases, pero básicamente lo bueno es que ahora tienes la posibilidad de utilizar funciones para conseguir todo lo que hasta hace poco solo podías hacer con clases. ¡Guau! Muy interesante. Oye, y conforme a todo esto que estás comentando, que este, que de, del cómo funciona lo que son, bueno, hooks en general, entonces, ¿hooks vendría a ser el reemplazo de lo que es Redux? Vale, no, no, no vendría, no vendría a ser el reemplazo de Redux, de hecho, hay una cosa que sí que tienen los custom hooks que me parece brutal, o sea, lo que tienen los hooks que me parece brutal y es realmente lo más potente que te ofrece y es un concepto que es custom hook, que básicamente es que puedes crear tu propio hook, de forma que de la misma forma que tenemos componentes para reutilizar la UI, tendríamos hooks, custom hooks para reutilizar la lógica de nuestros componentes, por ejemplo, yo tengo unos cuantos vídeos sobre esto, ¿no? Y tengo uno que es use near screen y es un hook que lo que hace es que detecta cuando un componente está cerca del viewport pues para que puedas hacer un lazy load y entonces te dice ¿estoy cerca del componente o no? O sea, ¿estoy cerca del viewport o no lo estoy? Un custom hook y esto lo puedes utilizar en todos tus componentes lo cual es brutal. Entonces, sobre tu pregunta de Redax, ¿qué pasa? Que hay un hook que te permite acceder al contexto de React. El contexto es una cosa un poquito especial en React que te permite digamos saltarte un poco la herencia de props sobre los componentes de forma que digamos que tienes como un estado global o algo global en lo que puedes obtener datos y actualizarlos. Entonces, ¿qué pasa? que con los hooks los custom hooks y el contexto con esos tres y utilizando un nuevo hook que se llama UseReducer que a muchos de los que ya utilizan Redax pues les sonará bastante pues digamos que puedes crear tu propio Redax súper sencillo súper fácil con muy pocas líneas de código. De hecho, yo creo que actualmente teniendo en cuenta que tienes esta posibilidad y es algo nativo de la biblioteca yo sería muy reacio a utilizar Redax ahora mismo en un proyecto a no ser que sea muy necesario. Yo no empezaría con Redax intentaría utilizar con React poniendo en el estado global un estado global con un custom hook con el contexto cosas chiquititas y que realmente necesites que sean globales y si de verdad eso escala muchísimo pues entonces valorar Redax pero yo ahora mismo no lo recomendaría. Ok, entonces lo que comentas es que Redox sería como para cosas muchísimo más grandes por así decirlo. es que es un poquito complicado esto. Esto no es mi opinión esto es la opinión de uno de los creadores de Redax que es Dan Abramo y es que Redax digamos que no escala bien no escala bien pero tampoco vale la pena para ponerlo en un proyecto pequeñito entonces es como que hay un término medio hay un término medio que sea una aplicación media que tampoco tenga que ir creciendo porque no escala muy bien porque hay que poner mucho boilerplate porque al final el estado global es demasiado grande y entonces se hace un poquito complicado muy difícil de mantener además la curva de aprendizaje también cada vez es más complicada así que digamos que hay un término medio en el que puede tener sentido pero no tampoco para aplicaciones muy 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 grandes seguramente hay mejores soluciones que Redax Wow no sabía eso yo pensé que Redax te podría servir justamente como para casos donde justamente se tendría que escalar mucho pero es un poco raro ¿no? porque dices bueno o sea para proyectos como pequeños tal vez no vale mucho la pena pero tampoco para proyectos muy grandes entonces sería como la media ¿no? como entre pequeños medianos vaya en pocas palabras wow muy interesante Facebook no utiliza Redax Facebook utiliza Relay que es como una solución suya propia que mezcla un poco de GraphQL con este estado global de hecho también tenemos Apolo para aplicaciones grandes está bien las cosas que hace por ejemplo Apolo porque de alguna forma te ofrece todo el potencial de un estado global sin necesidad de tener tú que estar manteniéndolo y estar escribiendo el código yo he visto muchos proyectos con Redax aplicaciones grandes y la verdad es que normalmente no han acabado muy bien y luego al final el problema es que necesitas mucho boilerplate y necesitas unas muy muy buenas prácticas que tienes que seguir para que eso no se desmadre y claro cuanto más grande es el proyecto pues más difícil es conseguir eso así que por eso pero insisto que esto no es mi opinión porque mucha gente cree que yo odio Redax pero no es que sea mi opinión es una cosa que me sorprende que mucha gente dice React Redax y Redax para que la gente se haga la idea lo podéis utilizar con Angular o sea es una librería totalmente independiente de React no tiene nada que ver con React lo que pasa es que fue la forma favorita de manejar el estado global pero podéis utilizar otras soluciones y en otras librerías podéis utilizar Redax sin problema o incluso sin librería wow muy bueno no tenía como noción de todo eso te digo que yo realmente lo he ocupado para cosas pequeñas yo soy más ahorita mobile y he sido backend entonces mi lado como más difícil es la parte de Frontend y me parece muy interesante todo lo que comentas o sea realmente yo creo que lo que si yo fuera de los que dan soporte a lo que es Redux creo que me concentraría en la parte de escalabilidad para poder tener como ese plus que muchas veces cuando comparas tecnologías o frameworks más bien es como este te sirve para cosas normales para proyectos pequeños y eso es para proyectos muy grandes yo creo que Redux por ahí tiene una ventana que podría aprovechar pero bueno ya seguramente también es súper complicado y lo que comentas no solo pasa con Redux cuando tienes un proyecto muy grande si tienes lo que son malas prácticas o sea es súper sencillo que se empiece a hacer un monstruo de cosas y ahora imagínate con JavaScript que de por sí tiene como esa forma de que tantito lo mueves tantito haces mal y se vuelve algo insoportable ¿no? por así decirlo entonces justamente una de las cosas que por las cuales crean y crean este tipo de alternativas es para manejar los estados ¿no? porque JavaScript es como que pasa todo en todos lados en todo momento y controlar eso de manera manual es complicado entonces para eso surgen este tipo de cosas y lo que comentas de los hooks me parece algo súper súper interesante yo no tenía como noción de eso yo me quedé hasta la parte de Redux y ya se acabó entonces ahora que me lo puse a googlear me pareció como muy interesante y lo que lo que comentabas también es muy cierto ¿no? que cambia como totalmente la forma en como se venía haciendo todo ¿no? o sea yo creo que va a ser un antes y un después a partir de la parte de los hooks totalmente es que de verdad es algo que ha cambiado no solo la comunidad de React es que es así de fuerte la última versión de Vue creo que es la versión 3 se ha basado mucho en los hooks de React para añadir esa funcionalidad también para sus componentes y es que tiene todo el sentido del mundo entonces no solo está cambiando un poco la comunidad de React imagínate el potencial y el impacto que está teniendo o sea es que es brutal es brutal wow oye y actualmente la parte de hooks ya está en release ya se puede ocupar en proyectos productivos vaya sí, sí, sí totalmente creo que desde la versión van por la 16.9 la lanzaron hace un día o dos y los hooks están disponibles desde la versión 16.6 si no me equivoco si me equivoco me perdonáis pero ya lleva unos meses en producción de hecho yo y todo nuestro equipo en Adivinta Spain lo estamos utilizando en producción lo tenemos en producción desde hace tiempo y lo mejor de todo y esto es importante que la gente sobre todo que sepa un poquito de React que sepa que es interesante de saber y es que las funciones ¿qué pasa? que en React normalmente utilizamos Babel para transpilar todo nuestro código para que no sepa Babel nos permite transformar nuestro JavaScript moderno a uno que entienda en los navegadores aunque pueda hacer muchísimas más cosas por ejemplo JSX que es esa especie de HTML que no es HTML que vemos en nuestros componentes de React eso lo podemos hacer gracias a Babel que transforma eso en una ejecución de una función lo que pasa es que es mucho más fácil de ver este JSX entonces ¿por qué cuento todo esto? porque los hooks tienen una ventaja muy interesante al respecto ¿por qué? porque antiguamente los componentes de React eran clases y las clases cuando las transformas en Babel aunque tú no te des cuenta el código que se ha compilado que se ha transpilado que va al navegador es bastante complejo ¿vale? esto está muy guay si la gente lo quiere probar pues puede ir a la página de Babel y pega simplemente ahí un componente de React que sea con una clase lo pega ahí y ve el output a ver cómo queda entonces después dice ahora voy a hacer que sea una función y entonces comparas el output vas a ver que es mucho más sencillo ¿por qué? porque una clase cuando se transpila y para que lo entiendan todos los navegadores incluso los antiguos como Internet Explorer la transformación que tiene que hacer es muy compleja tiene que añadirle muchísimo código muchas validaciones mucho chequeo mucha sutilidad de muchas cosas pero una función una función es lo más básico del mundo y una función se transpila exactamente como una función entonces también cuando pasas a Hooks vas a ver una mejora no solo de performance porque la ejecución de una función es mucho más rápida que una clase sino también del tamaño de tu bundle va a ser mucho más pequeñito así que es que viene un montón de mejoras con los Hooks ahí que parece mentira pero vienen de gratis casi y además que te simplifican el código ok entonces en pocas palabras el tema de haber sacado del juego entre comillas de haber sacado del juego a la parte de las clases y reemplazarlo por funciones tiene lo que son como decirlo como consecuencias que tal vez no se ven a primera vista pero por ejemplo lo que tú comentas que seguramente para Abel hacer lo que es el traspilado de lo que es una clase a lo que es en este caso para que tenga compatibilidad con diferentes navegadores o versiones de los navegadores y todo este tipo de cosas es algo muy complejo que puede llegar a ser algo muy complejo pero lo que dices es que cuando es una función pues simplemente es algo muy sencillo es mucho más simple que una clase y por consecuencia va a empezar a reducir todo inclusive el tema de complejidad puede menos código que de por sí ese código realmente tú no lo ves pero seguramente el navegador lo va a procesar mucho más rápido o sea va a empezar a optimizarse varias cosas gracias a que se saca del juego el tema de las clases exacto tal cual y es que nosotros mismos en nuestra empresa hemos visto los diferentes marketplaces mejoras de performance y mejores tamaños de bundle solo por esto en nuestro caso por ejemplo los iconos lo hacíamos con componentes de React y necesitábamos un pequeño estado local para detectar cuando el icono estaba en el cliente para pintarlo porque hacíamos como una especie de lazy load claro eso antes solo lo podíamos hacer con clases así que imagínate todos nuestros iconos con clases a lo mejor teníamos pues 60 iconos cuando pasamos esos 60 iconos a funciones pues vimos que a lo mejor pasamos de 50k a 20k y la verdad yo soy un fricazo de la performance soy un fricazo de la performance así que yo voy arañando cash por allí por donde puedo estoy ahí arañando escudriñando a ver si no puedo sacar así que nos ha ayudado un montón también para esto para mejorar la performance de nuestro sitio wow muy interesante o sea no solo se trata no solo creo yo son beneficios como me lo cuentas no solo son beneficios a nivel desarrollo cuando tú lo estás haciendo que sea a lo mejor más sencillo menos código bodyplate menos cosas de ese tipo que sea más legible sino que también del lado de los resultados el resultado final vendría a darte lo que son beneficios el tema de lo que tú comentas de mejorar lo que es el performance seguramente habrá muchos desarrolladores que nos estén viendo y desarrolladores que en un futuro llegan a ver este video que digan ah yo en algún momento necesitaba optimizar todo eso y como tenía todo este tipo de clases como en tu caso que eran los iconos y todo ese tipo de cosas me costó demasiado trabajo cuando con lo que son los hooks pues bien podrías en este caso empezar a reemplazar todo eso y simplemente tener funciones y que sea mucho más rápido exacto exacto totalmente y además cuanto más grande es tu aplicación ves más mejora obviamente en nuestro caso estamos hablando de listados que tienen cientos de resultados y cada resultado es una car que tiene un montón de componentes dentro y esos componentes tienen más componentes dentro entonces depende de cómo de complejo sea tu árbol de elementos obviamente vas a ver más o menos mejora puede ser que no la notes absolutamente nada si tu aplicación es muy sencilla pero si es compleja pues sí que puedes ir arañando un poquito estos milisegundos que sobre todo en dispositivos móviles antiguos pues hombre todo lo que pueda ser mejora y además que es tan sencillo como pasarlo a una función pues mejor que mejor wow oye y un poco hablando de este cambio de tener lo que son tus clases y después implementar lo que es hooks y replantarlo por funciones y demás ese proceso como de migración por así decirlo es un proceso complicado digo yo no me lo puedo imaginar ahorita pero es un proceso complicado o es un proceso que simplemente es algo muy natural pues la verdad es que depende de cada componente hay componentes que es súper sencillo ¿por qué? porque si es un componente que solo tienes un estado pues nada ya está ahora es tan fácil como pasar la función quitar el método render pasarlo dentro del cuerpo de la función y a lo mejor pues el state que es el objeto donde estabas iniciando el state pues pasarlo a un use state que sería el hook es sencillo pero conforme más complicado es el componente que seguramente es una mala práctica porque los componentes normalmente deberían intentar ser lo más pequeños posible ¿no? pero a todos nos pasa ¿no? que se nos va un poco la mano y el componente va creciendo esto no lo quiero tocar y se hace enorme entonces cuanto más grande es es más complicado sobre todo si has utilizado en un componente que ya sería raro pues todos los ciclos de vida habidos y por haber no sé querías ver cuando se montaba cuando se actualizaba cuando se desmontaba entonces ahí sí que necesitas pues más pensar ir poco a poco tener en cuenta cuando tienes que limpiar los eventos pero normalmente yo diría que en el 80% de los casos el pasar a una función debe ser súper sencillo ok muy interesante oye y acabas de comentar algo que ese tema a mí me encanta muchísimo todo ese tipo de temas de tener buenas prácticas de hacer software de calidad y demás yo creo que también el tema de los hooks al tener lo que son funciones también te empieza a obligar a empezar a dejar de hacer este tipo de cosas como lo decías si un componente tiene demasiadas cosas tal vez estás rompiendo lo que es el concepto de tener un componente simple o responsabilidades únicas entonces yo creo que con este tipo de funciones o tener como poderes funciones te puede ayudar a tener esta mentalidad de tener ok esta función solo debe tener esa responsabilidad y voy a tener otra función donde lo manda a llamar y voy a tener otras funciones como separado todo y no tener como tú lo dices a veces al tener una clase yo te lo digo en la parte de mobile pues a veces tenemos clases y tendemos a empezar es una clase pues ya empiezas a agregar y agregar y agregar y lo que el día de hoy empezó como algo pequeño que solo iba a tener una función el día de mañana puede ser un monstruo gigantesco que le mueves acá y se truena allá y eso cuando pasa eso significa que algo está mal algo se hizo mal a la hora de hacer esa arquitectura o de pensar esas clases entonces yo creo que con hooks te puede ayudar o mi perspectiva es que te puede ayudar a eliminar esas malas prácticas ¿no? Totalmente es que lo mejor es todo lo que hemos aprendido en mi empresa respecto a utilizar los custom hooks ha sido brutal o sea hemos detectado muchos componentes que teníamos que había cierta lógica que estábamos repitiendo en diferentes componentes y entonces lo que hemos hecho es extraer un poco esa lógica y crear un custom hook es que de utilizar el local storage de leer una cookie pues todo eso use local storage use cookie use no sé qué y hemos extraído eso en custom hooks en un solo sitio lo tenemos ahí una funcionalidad única el hook nos hace una sola cosa mucho más fácil de mantener fácil de entender ya una vez que estás en el componente y eso lo tienes bien testeado ya sabes lo que tienes que hacer con esa hook y ya te despreocupas es una caja negra que funciona que hace lo que tiene que hacer y ya está en lugar de lo que nos pasaba que teníamos en diferentes componentes repetidos toda esa lógica y que hacía pues que a la mínima que queríamos tocar algo en ese componente pues se podía romper alguna cosa o hacía cosas distintas la forma de leer la cookie no era exactamente la misma en un componente o en otro entonces creo que los hooks sí que pueden ayudar en esto un montón de cosas y sobre lo que has comentado hay otra cosa sobre las clases que es una tontería pero fíjate cómo te puede llegar a cambiar el caso es que javascript no es un lenguaje que se compile entonces utilizamos un linter normalmente pues para saber si no estamos utilizando una variable si esto y tal si por ejemplo pues un método que tenemos ahí pues como se está utilizando se llama de otra forma entonces el linter es lo que nos ayuda justamente a esta falta de paso de compilar entonces con las clases hay un problemita y es que las clases tú puedes añadirle propiedades y puedes añadirle métodos pero aunque tú no lo utilices dentro del propio componente no te va a decir que esté mal no es un error claro porque no sabe que eso esté mal porque puede ser debería el lenguaje te permite que tú tengas una clase y que ese método se use fuera pero entonces cuando tú lo pasas a una función y esto nos ha pasado muchísimo lo hemos pasado a una función y nos hemos dado cuenta de que teníamos un montón de propiedades que ya no utilizamos métodos que no se utilizaban que era código muerto que nunca lo habíamos sabido y no teníamos ni idea porque la clase lo aceptaba pero en una función cuando tú tienes una variable en el cuerpo de la función o creas otra función dentro de la función y no la usas te dice oye tú estás creando esta función y esto no se está usando así que wow son todo ventajas son todo ventajas ya te digo yo podría estar aquí todo el día hablando de hooks porque la verdad es que me ha parecido una noticia brutal y que ha cambiado el paradigma pero totalmente wow oye y lo que comentas nuevamente tiene todo el sentido del mundo o sea seguramente cuando tienes lo que es tu tu proceso cuando lo mandas a revisión y se empieza a checar y empieza a hacer como todos los checks ajá claramente empieza a decir oye pues aquí tienes tu clase tienes propiedades pero no tiene forma de saber si lo está ocupando ¿no? como tú comentas dice bueno pues como no tengo forma no te voy a decir que está mal porque puede que sí esté bien ¿no? entonces yo creo que lo que tú comentas es un problema que seguramente muchos tienen y más en proyectos grandes ¿no? proyectos que llevan años seguramente y que tú dices no pues está bien ahí no marca error sí no marca error porque no tiene forma de pero una vez que lo saques seguramente no sé si te habrá pasado pero yo me intento imaginar eso seguramente te empezó a marcar así como un montón un montón de cosas de no usado no usado no usado no usado o referencia como mal o algo por el estilo que tú dices wow o sea realmente esto no salía pero porque no se podía comprobar ¿no? ahorita que son funciones y que ya una función es muy diferente a una clase ya te permite o la herramienta ya funciona muchísimo mejor ¿no? claro claro no totalmente así que solo por esa ventaja del Inter es que ya vale la pena totalmente pasar una clase a una función o sea al lado de la performance al lado de que te queda mucho más sencillo es que solo por tener la ventaja de que el Inter va a entender mejor el componente pues ya vale la pena wow muy bueno oye una pregunta relacionada como un poco al es que me empiezo a imaginar funciones funciones y a mi mente se me viene el tema de test seguramente es mucho más sencillo hacer los test ¿no? o en este caso los test te dan como mayor seguridad sobre lo que estás haciendo y creo que es mucho más sencillo porque bueno en nuestro caso aplicamos mucho unit test y es como comprueba las funciones funciones o sea puras funciones compruebalas y al hacer eso o sea si a mi lo que es el framework la tecnología me obliga a tener puras funciones sin clases seguramente el tema de testing es muchísimo más sencillo más claro y muchísimo más acertado o bueno no sé es lo que yo pienso ¿no? no sé la verdad la verdad y siendo totalmente honesto al principio no pintaba bien no pintaba bien la cosa no pintaba bien porque las librerías claro esto fue un cambio muy brutal ¿no? el utilizar los hooks fue un cambio muy grande dentro de cómo se entendían los componentes en React entonces claro de repente todas las librerías de testing que había disponibles pues aunque tuvieron mucho tiempo para intentar ser compatibles pues a lo mejor no lo consiguieron a tiempo del todo así que pudimos ver cómo no eran del todo compatibles había algún tipo de problema ahora esto está solucionado pero la verdad es que al principio fue un poquito complejo ¿no? y es que los hooks aunque he hablado súper bien de ellos y de verdad me parecen brutales no dejan de ser debajo un memory geek una fuga de memoria ¿vale? un array que está guardando ahí un montón de cosas porque claro ¿cómo consigues que una función tenga estado? es bastante así de primeras puede parecer un poquito complejo y además los hooks pueden tener un orden establecido ¿no? entonces saber el orden en el que se tienen que ejecutar guardar el estado saber que cuando se cambia ese valor tiene que volver a renderizarse esa función se tiene que volver a ejecutar esa función React hace mucha magia ahí detrás ¿no? y la magia que hace es utilizar una especie de memory leak entonces que es un memory leak controlado que nadie se asuste pero está bien saberlo que no deja de ser un array donde se va haciendo una pila de cosas que tiene que hacer y entonces eso la verdad es que no deja de ser un memory leak si al final no desmontase los componentes o no limpiasen los eventos eso se iba a quedar ahí ya está lo interesante de esto claro ¿qué pasa? que muchas librerías tuvieron que adaptarse a esto porque no es fácil lo que ha conseguido esta gente o como lo han pensado así que el tema del testing al principio sí que fue un poquito complejo de que había pocas bibliotecas que funcionaban del todo bien pero ahora ya sí que está solucionado y la verdad es que es mucho más sencillo de testear sobre todo por lo que te comentaba antes al poder extraer parte de la lógica en un custom hook pues tú testeas esa lógica de leer cookie pues testeas esa parte en el custom hook y lo separas mejor de lo que tiene que hacer el componente que es simplemente pintar algo en la UI entonces se testea bastante mejor porque se separan mejor los conceptos y obviamente tiene algún tipo de ventaja sobre la facilidad de escribir los test de entender dónde está fallando porque antes con las clases sí que era un poquito más difícil de leer a lo mejor porque claro los métodos de las clases pues a lo mejor se podía llamar una de toda la otra y la traza no era lo mismo y esta queda bastante mucho más clara así que sí que tiene ventaja también en temas de testing ¡Wow! muy bueno y qué bueno que acabas de mencionar el tema de que al principio pues no o sea pintaba bien y como que ok las librerías todavía no están como tan ajustadas a todo esto pero al final de cuentas lo lograron o sea sí lograron hacer esta adaptación para poder aplicar testing sobre lo que son todas las funciones sí, sí ahora ya lo tienen logrado pero para que la gente se haga una idea de que no todo es de color de rosa por desgracia pero por ejemplo tenemos la React Developer Tools y no están ya detectan los hooks ya detectan componentes funcionales pero no te da todo lo que te daban las clases que podías llegar a cambiar estados creo que justamente ahora o hace muy poco lo han lanzado o están trabajando en ello en proporcionar esta funcionalidad también para los componentes que tienen hooks entonces ya puedes ver que aunque ha pasado tiempo pues hay ciertas herramientas digamos que nada tan prioritario a lo mejor que acabas en los Developer Tools como que acabas en producción pero sí que hemos visto cosas así por ejemplo también el Hot Module Loader o sea el hecho de poder reemplazar en caliente un componente mientras tú estás trabajando sin recargar la página y eso es algo que era brutal de React tú trabajabas guardabas un componente y lo que hacía en lugar de recargar la página automáticamente eso está muy bien pero bueno a veces no quieres perder el estado pues esto lo que hacía era ese módulo en concreto reemplazarlo entonces eso estaba brutal pero ¿qué pasa? que con los hooks no funciona muy bien y es un poco por lo que comentaba de esto del Memory Leak sé que están trabajando en ello y también van a necesitar algún tipo de cambios en la arquitectura de React para que funcione al 100% pero el otro día justamente leí un artículo sobre esto que hablaban de ello y pinta muy bien pinta que lo van a hacer y lo van a dejar nickelado que va a funcionar perfectamente pero actualmente no funciona de todo bien sí yo creo que al final de cuentas como developers entendemos que cuando sale la versión release de lo que es un framework una librería o lo que tú quieras siempre tiende a tener cosas que mejorar o sea no bugs como tal pero cuestiones a mejorar en este caso yo creo que no va a pasar como demasiado tiempo para que puedan solucionar eso y que puedan tener como ese plus que ahorita a lo mejor les está afectando un poco y oye una pregunta ya casi llegando un poco al final de lo que es este video pero ¿tú crees que el tema de hooks venga a ser el futuro de lo que es React? hombre sí de lo que es React no tengo ningún tipo de duda de que es el presente y el futuro yo creo que a esto le queda fácilmente dos o tres años por delante todavía estamos todavía quedan cosas por aprender cosas por explorar sobre todo temas de cómo hacer server side rendering que sea de forma más dinámica que funcione suspense yo creo que los hooks están para quedarse y todavía le queda mucho a la librería por explorar ahora que justamente Facebook va a utilizar server side rendering en Facebook en el producto eso significa que esa característica que hasta hace muy poco digamos que ha estado un poco dejada de lado que no estaba al nivel del resto de la librería justamente por lo que comentábamos al principio como Facebook no lo necesita pues lo tiene un poco más abandonado ¿sabes? pero ahora que lo va a necesitar de hecho ya se está viendo mucho más movimiento en este caso entonces yo creo que los hooks vamos a ver algunas mejoras va a quedarse durante mucho tiempo pero creo que ahora va a cambiar un poco más el foco a volver a replantear un poco tanto la arquitectura de React para conseguir que la librería sea un poquito más pequeña cambiar todo el tema de cómo se hacen los eventos en la librería también cambiar todo el tema de server side rendering para que funcione suspense que esto lo que significaría es bajar de forma asíncrona datos y que se vaya pintando y eso venga directamente desde el servidor que esto lo podemos hacer ahora en el cliente pero no lo podemos hacer en el servidor entonces yo creo que el foco va a cambiar porque yo creo que los hooks ya se ha demostrado que está bastante maduro y que es una muy buena idea que está para quedarse bastante bastante tiempo wow muy bueno amigo me has iluminado en bastantes cosas o sea realmente yo sí no y yo creo que muchos de los que nos están viendo seguramente habrán resuelto muchas muchas de las dudas sobre todo esto o sea y ahorita de lo que me acabas de contar de los hooks me parece algo como súper súper genial tan solo el hecho de quitar todas esas clases tener funciones que eso al final de cuentas te va a ayudar a crear lo que es un mejor software o te va a obligar tal cual a tener un mejor software a tener esas clases gigantescas de utils y que tengas 10 mil cosas ahí y que ni siquiera te acuerdas que hacían entonces yo creo que todo esto va a venir cambiando y me da mucho gusto que en este caso a Facebook está apostando por lo que por sus productos ¿no? y lo que tú comentas ¿no? lo del ese 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 rendering como tal que ahorita como ya lo necesitan pues ya le van a empezar a invertir bastante ¿no? bastante tiempo bastante calidad en todo eso y al final de cuentas la librería el lenguaje y demás va a tener lo que son esas mejoras y nosotros como developers vamos a poder acceder a todo esto ¿no? y tener lo que es en este caso sitios más rápidos sitios como con mayor control y sobre todo un software de mayor calidad ¿no? que tengamos esas herramientas ya nada más depende de nosotros hacerlo bien ¿no? entonces entonces me parece súper súper genial todo lo que has comentado y pues nada amigo ya finalizamos yo creo que lo que es esta este video te agradezco muchísimo pero antes de irnos comentanos en dónde te podemos encontrar dónde podemos ver tus cursos cuál es tu canal para que te podamos bueno te podamos seguir tu twitter cuéntanos en dónde te podemos encontrar y podemos ver lo que son los aportes vale pues la verdad es que me podéis encontrar en todos los sitios me podéis encontrar en youtube estoy como midudev me podéis encontrar en twitter también como midudev y tengo un curso en udemy de react para la gente que quiere aprender react tengo otro en platzi que es de react más avanzado donde sí que se ven hooks pero estoy justamente trabajando para crear mi propia plataforma de cursos y voy a hacer cursos tanto de javascript como de react y lo voy a hacer en mi blog que es midu.dev así que si queréis saber más de frontend javascript react pues yo creo que ese es vuestro sitio y por supuesto pues tengo además del canal de youtube donde tengo que estoy midudev y hago de frontend y tal tengo el podcast que es what the front what the front que es w tf pero sin el insulto what the front así que podéis encontrar ahí en spotify en itunes google podcast en vuestro sitio favorito básicamente ok muy bueno amigo de todas maneras todos los links de todo lo que son las redes y donde pueden en este caso ver lo que son tus aportes los voy a colocar en la parte de la descripción y pues nada de verdad te agradezco muchísimo lo que contábamos corte en España ya son las 9 las 10 seguramente ya casi las 11 de la noche te agradezco bastante bastante que te tomes el tiempo de poder colaborar justamente muchísima gente de latinoamérica te va a estar viendo entonces te agradezco bastante y pues nada amigo pues te mando un saludo desde aquí de México ya sabes que eres súper bienvenido y también cuando quieras colaborar o quieras realizar una colaboración entre podcast o entre canales también súper súper bienvenido entonces pues te mando un saludo y pues muchas gracias nuevamente pues muchísimas gracias a ti David ha sido un verdadero placer estar aquí contigo y nada un saludo a todo el mundo que nos esté viendo sobre todo a Latinoamérica porque es un sitio o sea todo me encanta he estado en Chile he estado hace poquito he estado en México y me encantó además la gente me trató súper bien y mi pareja es de Venezuela o sea tengo la mitad de mi corazón lo tengo en Latinoamérica así que nada y me encantó ir a México para aprender una palabra que voy a intentar utilizar y me dijeron que me lo he pasado perrísimo ¿puedes decir? sí vale pues no pero para que veas que a mí me encanta ir a aprender palabras y tal así que me lo he pasado perrísimo así que muchísimas gracias David por invitarme ok bueno pues amigos nos vemos en una próxima transmisión y no se olviden que pueden dejar sus comentarios aquí acerca de lo que son preguntas y bueno también voy a estar checando para poder compartirlas contigo y de todas maneras en tu Twitter ahí pueden como checar o en lo que es tu canal ahí pueden preguntar muchas cosas que tienes un montón de contenido entonces pues suscribas a lo que es su canal se los voy a dejar aquí abajo y ahora sí nos vemos en una próxima transmisión cuídense hasta luego bye chao